Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Obresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de matemáticas. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver el producto de una matriz por un número. Pon atención que empezamos. Tenemos una matriz A con los siguientes elementos. Y tenemos una matriz B con los siguientes elementos. Vamos a realizar la siguiente multiplicación. Menos 2 por A, es decir, un número por la matriz. Vamos a ver cómo hacerlo. En primer lugar, ese menos 2 multiplica a todos los elementos de la matriz. Por lo tanto, sería menos 2 por, el primer elemento de la matriz es 3, pues menos 2 por 3. Y así lo realizamos en el resto. Menos 2 por menos 3. Menos 2 por 3. Menos 2 por 0. Menos 2 por 1. Y menos 2 por 2. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Resolver esas multiplicaciones. Por lo tanto, esto es igual a la primera multiplicación. Menos 2 por 3, menos 6. Segunda multiplicación. Menos 2 por menos 3. Menos por menos más. Y 2 por 3, 6. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 2 por 0, 0. Menos 2 por 1, menos 2. Y menos 2 por 2, menos 4. Una vez hecho esto, ya he realizado el producto de matrices por un número. Vamos ahora a hacer otro ejemplo. También las fracciones son número. Por lo tanto, vamos a multiplicar un séptimo por la matriz B. De esta manera, multiplicamos un séptimo por todos los elementos de la matriz B. Un séptimo por 49. Un séptimo por menos 56. Un séptimo por 21. Y un séptimo por 0. Vamos ahora a resolver las multiplicaciones. ¿Os acordáis de lo siguiente? Cuando un número no está partido de absolutamente nada, está partido de 1. Y las multiplicaciones de fracciones se hacen recta. Es decir, 1 por 49, 49. Y 7 por 1, 7. Por lo tanto, nos queda 49 partido de 7. Sabemos que 49 partido de 7, que es 49 entre 7, 7. Y lo mismo hacemos con el resto. Un séptimo por menos 56, menos 8. Un séptimo por 21, 3. Y un séptimo por 0, cualquier número multiplicado por 0, es 0. Ya tendríamos hecho el producto de esta matriz por el número un séptimo. Una vez visto esto, voy a explicaros una serie de propiedades que son interesantes. Empecemos con la distributiva del producto de un número por una suma de matrices. Si tenemos un número multiplicando a una suma de matrices, esto es igual al número multiplicado por la primera matriz más el número multiplicado por la segunda matriz. Y también tenemos la propiedad distributiva del producto de una suma de números por una matriz. Es decir, si tenemos dos números que se están sumando por una matriz, esto es igual al primer número por la matriz más el segundo número por la matriz. ¿Que no lo has entendido? Vamos a ver esto con un ejercicio que así te queda mucho más claro. Vamos a ello. Tenemos la matriz A con sus elementos y tenemos la matriz B con sus elementos. Tenemos el número A que es igual a 2 y tenemos el número B que es igual a menos 1. Vamos a ver si se cumple la primera propiedad. Tenemos el número A que es 2 por, abro paréntesis, la matriz A más la matriz B. Y esto es igual a 2 por la suma de ambas matrices. Sabemos que para sumar cada matriz hay que sumar cada elemento de las matrices. Es decir, 4 más 2 que es 6, 3 más 5 que es 8, 1 más 1 que es 2 y 0 más 3 que es 3. Una vez hecho esto, multiplicamos el 2 por cada elemento de la matriz resultante. 2 por 6, 12. 2 por 8, 16. 2 por 2, 4. Y 2 por 3, 6. Perfecto. Hemos hecho la primera parte. Vamos ahora a hacer la segunda. Multiplicamos el número A que es 2 por la matriz A más el número A que es 2 por la matriz B. Vamos a verlo. Primero hacemos la multiplicación. 2 por 4, 8. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. Y 2 por 0, 0. Más la multiplicación de 2 por la matriz B. 2 por 2, 4. 2 por 5, 10. 2 por 1, 2. Y 2 por 3, 6. Y esto es igual. Ahora sumamos ambas matrices. Ya sabemos, cada elemento con cada elemento. 8 más 4, 12. 6 más 10, 16. 2 más 2, 4. Y 0 más 6, 6. Como podemos comprobar, ambas matrices nos dan exactamente lo mismo porque cumple la primera propiedad distributiva. Vamos a ver si la segunda propiedad distributiva se cumple. Vamos a hacer la primera parte. La suma de los dos números, 2 más menos 1 por la matriz B. Sabemos que más y menos es menos, por lo tanto sería 2 menos 1, 1. Por la matriz A. Multiplicamos 1 por 4, 4. 1 por 3, 3. 1 por 1, 1. Y 1 por 0, 0. Tenemos esta matriz resultante. Ahora vamos a multiplicar 2 por la matriz A más menos 1 por la matriz A. Multiplicamos 2 por 4, 8. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. Y 2 por 0, 0. Más. Menos 1 por 4, menos 4. Menos 1 por 3, menos 3. Menos 1 por 1, menos 1. Y menos 1 por 0, 0. Sumamos ahora a más matrices. 8 más menos 4 es igual que 8 menos 4, 4. 6 más menos 3 es lo mismo que 6 menos 3, 3. 2 más menos 1 es lo mismo que 2 menos 1, 1. Y 0 más 0 es 0. Como podemos ver, se cumple la segunda propiedad distributiva. Os voy a proponer un ejercicio y me decís la solución en los comentarios. Haz la siguiente operación con matrices. Tenemos 2 por una matriz, menos 3 por otra matriz. A ver qué matriz os da finalmente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao.